el grupo económico transnacional y el Fondo Monetario Internacional que van a seguir extorsionando al pueblo argentino de diversas maneras. Tenemos la enorme responsabilidad de pensar propuestas, programas de gobierno, iniciativas que al mismo tiempo de ser desarrolladas desde el Estado deban ser sostenidas desde la capacidad del poder popular expresado en todo el territorio nacional y en la multiplicidad de organizaciones del campo popular que están hoy en todo el territorio. La emergencia alimentaria que existe hoy en la Argentina y que desde las organizaciones sociales venimos planteando ya hace un año o un poco más y que tiene que ver con un problema que todos lo conocemos y que es muy urgente y que es acuciarte que en la Argentina que es un país que produce alimentos para 400 millones de personas hay 3 millones que se van a dormir todo el día con hambre. Y esos son números que no los inventamos nosotros quizás desde la oposición o desde las organizaciones sociales sino que hoy los da el mismo gobierno desde el INDEC. En las písperas del Día del Trabajador Estatal queremos manifestarle el reconocimiento que tenemos que tener con nuestra procedencia el reconocimiento a los hombres que se meten en las minas a los que todos los días curan como pueden en los hospitales públicos a los que se queman los pestañas en los centros de investigación científica a las enfermeras, a los hombres que están detrás de los mostradores de atención pública en el Estado Nacional que realmente sepan que nosotros formamos parte de una Argentina que se edificó con el espíritu de los trabajadores del Estado y con la convicción de que tenemos que construir un país más justo. Yo no quiero vivir, compañeros y compañeras, en un país donde la mitad no duerme porque tiene miedo que la robe o de la violencia urbana y la otra mitad no duerme porque tiene hambre. Muchísimas gracias. Por lo tanto, la discusión sobre el tema de la deuda es un tema clave que además se puede hacer porque el fondo está fuertemente comprometido. Más del 60% del capital que el fondo maneja está puesto en la Argentina lo cual da una pauta de la importancia que le dio Trump al aliado geopolítico en desgracia fruto de la resistencia del pueblo argentino cuando Macri se caía a pedazos y había que tratar de sostenerlo hasta la elección. El principal operador, la principal jefa de campaña de Mauricio Macri es Cristín Lagarde. Eso es lo que hay que romper y para romperlo hay que decir con todas las letras que no se puede seguir pagando sin beneficio de inventario. Es cierto, las deudas se pagan, pero las estafas no. Muchísimas gracias. La unidad nacional es un fin, la unidad nacional también es una herramienta y en estas discusiones que vamos teniendo participativas con los compañeros con Juan Carlos, con Cachorro, con otros que con el Grinco Castro y el movimiento Evita que también forman parte de la mesa, etc. Pensamos que no hay otra forma de construir y de construir diariamente la soberanía nacional, la justicia social, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria si no es a través de la unidad nacional. Gracias. 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 Gracias.